En un acto audaz y preocupante se registró un robo a plena luz del día en el barrio Iscredial de Barranca Bermeja. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas en la calle 54 a Concarara 24, justo frente a un reconocido spa de la localidad. Las imágenes capturadas son reveladoras, mostrando el momento en que dos personas, un hombre y una mujer, caminan tranquilamente por el sector. De manera repentina, dos hombres en motocicleta se acercan a ellos, intimidándoles y arrebatándoles sus pertenencias. Los delincuentes escapan rápidamente del lugar, dejando tras de sí a sus víctimas desconcertadas. El incidente que tuvo lugar sobre las 7 de la mañana de este miércoles pone de manifiesto la creciente preocupación por la inseguridad en las calles. La audacia con la que estos individuos actúan, incluso en horas del día, genera alarma y desasosiego entre los residentes de la zona. La presencia de cámaras de seguridad resulta fundamental en la obtención de pruebas y la identificación de los responsables, así como la necesidad de tomar medidas para prevenir este tipo de delitos. La divulgación de este video y la denuncia pública busca generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en nuestros barrios y motivar a las autoridades a tomar acciones concretas para prevenir y combatir la delincuencia.